Cada uno de nosotros tiene esa pieza musical que le levante el ánimo. A veces con los vaivenes de la vida necesitamos una pausa mental y espiritual y es ahí cuando la música hace su magia. Mi vida como músico no ha sido exitosa mundialmente, pero crear canciones desde cero o con influencias musicales de los artistas a quienes sigo y admiro es parte de lo que comentaré en este podcast que hago por amor a la música. Suscríbete a la playlist oficial de Spotify titulado Mi Año en Canciones y escucha la canción de fondo mientras disfrutas del podcast. Recuerda que este podcast estará publicándose cada martes y domingo ahora en esa nueva etapa y temporada. También te recuerdo que si gusta ser parte de mis Patreon puedes apoyarme en Patreon o en Paypal en los enlaces que están en la página. Te recuerdo una vez más, para disfrutar de este podcast, al momento de que yo te diga comenzamos, empezará la descripción de la canción y tú puedes ponerla de fondo para escucharla y entenderla. Y también después escucharla completa. Yo soy Andy Ortiz y esto es Por Amor a la Música. 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 Así es. Por Amor a la Música es que hago estos podcasts y espero que te estén gustando. Dentro de estas canciones que te estoy comentando, no todas tienen a veces una historia que el grupo cuente porque en realidad a veces no son canciones muy conocidas, pero eso no quiere decir que sean malas canciones. Si tú las escuchas en la playlist que está ahí, como lo menciono, también está en Amazon. De hecho, en Amazon está más completa porque Spotify, por exceso de pago, no tengo el servicio. Entonces, Amazon Music que se paga anualmente, ahí sí está esta canción. La única canción, la única canción que realmente no me ha gustado y que está en Amazon es la de We Are The World. La versión en vivo de We Are The World está chafísima. No sé, como que estaban bien desorganizados. Ahí se escucha y todos querían lucirse. Esa canción sí es la única que le doy a skip dentro de la lista. Ahí sí, en Spotify sí está la versión original. En Amazon Music está la versión en vivo de Live Aid y la verdad a mí me da hasta coraje, pero bueno, la agrego aquí porque a fin de cuentas es el servicio que tengo que se paga anualmente. Es la única canción que no está en su formato original. Las demás sí las encuentras en Amazon Music, ahí en la playlist, así como las estoy presentando aquí, ya están en la playlist de Mi Año en Canciones. Ahí la puedes buscar y te puedes suscribir a esa lista para que cada que se actualice se va añadiendo la canción que tú después puedes escuchar junto con el podcast cuando ya esté explicando de qué va la canción. Y el día de hoy te voy a hablar, ya había hablado yo de una canción de este mismo álbum de Scorpions llamado Face the Heat, que en ese tiempo yo acababa de entrar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estamos hablando de aquellos lejanos años, ya ni me acuerdo, pero en aquellos años en que salió el disco, el álbum era todavía cassette. Entonces yo pasaba por un Walmart allá en Walmart Las Torres, allá en la mamá de Tarzan, bien lejos, por Lazaro Cárdenas, creo que se llama en la calle y lo que va siendo la carretera nacional. Hasta allá iba yo en el camión y me quedaba de pasada este famoso Walmart, que creo fue el primer Walmart que se puso allá en Nuevo León. Si mal no recuerdo, y si recuerdo mal, como suele suceder, entonces era uno de los primeros Walmart. Pero ahí en una de esas, no recuerdo, creo que ahí fuimos mis papás, mis hermanos y yo, llegamos a ese Walmart y mi papá nos estaba comprando cosas. Y entonces en ese sentido, entre un dinerito que yo traía más lo que él me apoyó, compré varios cassettes. Entonces estos cassettes eran el de Face the Heat de Scorpions, el de su ropa de U2 y Led Zeppelin 1 de Led Zeppelin. Entonces esos tres cassettes que compré ese día, o que me compró mi papá o mi mamá, la verdad, la mera verdad, los tres estaban muy, muy buenos. En este caso U2 y Scorpions eran los más modernos y Led Zeppelin, pues era el primer álbum que sacó. Pero de este disco de Face the Heat o de este álbum, cassette de Face the Heat, muchas canciones vale la pena escucharlas. Entre ellas Under the Same Song, que para mí es una de las mejores baladas no románticas de Scorpions. Y esta es una canción que tiene un riff muy, muy, muy bonito. Déjame, en el capítulo pasado yo te había dicho que Don't Cry ya nos había tocado ahí, entre todos los huerquillos de la cuadra, tocarla con la guitarra que empezaba. Bueno, ese era el inicio, pero esta a mí me gustó porque yo estaba apenas empezando con una guitarra eléctrica que reviví en aquellos lejanos años y me gustaba porque hacía algo así. Y ese riff, ese riff me gustó mucho como lo hacía este grupo y la letra me parecía también muy, muy simpática. Sobre todo porque se aventaba una mala palabra y Scorpions pues no era muy conocido por alecharse de sus malas palabras. Pero esta obviamente con una guitarra eléctrica y distorsión se escucha hermoso, se escucha bonito. Y esta canción es Taxman Woman que a mí me causó así como que, ¿cómo que Taxman Woman? ¿Cómo que cobrador de impuestos mujer? Bueno, pues sí, es Taxman, es el cobrador de impuestos, pero ellos le agregan el woman porque es como que la mujer era la que le cobraba impuestos. Ahora, no es necesariamente hablando de una cobradora de impuestos, sino que él habla de la persona con la que estaba. En ese sentido, este capítulo pues tiene una palabra antisonante, por eso lleva ahí la advertencia de que tiene lenguaje florido y es porque la canción así lo lleva. Entonces, ¿qué te puedo decir de esta canción? Que en aquel tiempo había los llamados Walkman, que era el cassette y tú los ponías y ya me iba yo con mis Walkman. Porque aquí te comento que de la Facultad de Ciencias de la Comunicación hasta tomar el camión, si no aplazaba ese camión famoso llamado República, era irte a pie por entre todos los cerros. Y un amigo y yo nos íbamos comúnmente por entre todos los cerros y ya íbamos cada quien al camión y de ahí ya nos separábamos. Él iba como si rumbo a la carretera y yo me iba rumbo hacia Monterrey. Pero a veces me tocaba ir solo porque en esa carrera pues no la terminé, ni siquiera la empezamos bien. Tanto él como yo abandonamos la carrera antes de los creo que 30 o 90 días, no me acuerdo cuántos días, no, 60 días, no, 30 días te daban para darte de baja. Y muchos, muchos se fueron andando de baja porque, pues no sé, diferentes razones entre la mía, bueno, era que no era lo que yo esperaba. Pero me sirvió para conocer buenas personas y en este amigo Maco, así se hacía llamar, Maco y él y yo nos íbamos caminando y ahí tengo varios recuerdos de eso. Pero cuando él no iba y que yo me iba caminando, pues me llevaba mis audífonos, mi caser y todo, estaba relativamente seguro. A pesar de que iban por el cerro y todo, bueno, no había tanta malandrosidad como el día de hoy. Y con estos audífonos yo me iba escuchando este álbum de Face the Heat cuando me lo llevaba, si no me llevaba el de U2, si no me llevaba cualquier otro de esos que uno hacía, ¿no? Como playlist en un cassette de 30 minutos o 60 minutos. Y esta canción es la que hacía que el tiempo se me pasara más rápido en esa caminata porque si era un buen de caminata. Yo creo que son como unos entre 3 o 4 kilómetros, si no es que más, desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación hasta la parada del ya extinto Ruta 27. No sé si todavía exista, pero hasta allá por el Parque Canoas, ahí nos tocaba tomar el camión y era una buena caminata, una buena asoleada, una buena friega. Pero con música, como siempre, como una canción que escribí que se llama Caminando. Bueno, con esas músicas, con esas canciones, el tiempo se pasaba más chévere y sentías menos el trancazo de la caminada. Y por eso estaba uno súper flaco, ¿no? Porque caminaba más para todos lados y andaba en camión. Y ya cuando uno se hace de carro y bien me decían a mí, cuando tengas carro te vas a engordar. Y pues es cierto porque uno se hace huevón o flojo, para los que no entienden el francés. Y en esta situación, bueno, pues aumenta uno unos cuantos kilitos, de 20 a 30 kilos de más, nada más. En fin, la canción Tax Man Woman es una canción que tiene todos los elementos para haber sido un éxito. Pero pues no era quizá mucho del estilo de la gente que seguía Scorpions. A mí me gustó mucho porque cuando tú conoces a un grupo en su momento y saca un álbum, le pones por lo general atención al álbum que acaban de sacar. Y los anteriores posiblemente te gusten. Pero cuando sacan algo nuevo y tú vas conociendo al grupo, te llama más la atención y te gusta más lo nuevo. Creo que así deberemos ser todos, estar abiertos a escuchar lo nuevo. Pero la mayoría dicen, no, I'm still loving you. Y no, que Big City Nights y todo eso, ¿no? Ya de antiguo. Sin dar la oportunidad a los artistas de expresarse en las nuevas eras. Y esta canción de Tax Man Woman a mí me gustaba mucho porque sonaba muy de los 90. A pesar de ser un grupo de los 70, sonaba muy a los 90. Y todo lo que hicieron en ese álbum suena muy a los 90 por parte de Scorpions. El álbum Face the Heat te recomiendo que lo escuches completito y ahí saques tus conclusiones. Me gustaron muchas canciones de ellos. De hecho, yo le daba vueltas y vueltas al cassette. Porque hay que recordar que aparte de la caminada, pues tocaba el largo camino en el camión. Y luego la otra caminada desde Lincoln hasta donde vivía. Que era un buen de caminar. Y con esta canción y con este álbum, a mí se me pasaba el tiempo más rápido. Fácil, le daba unas 3 o 4 vueltas a todo el álbum, en todo el camino. Pero feliz de la vida. Y ahora sí, sin más, vamos a lo que es la canción Tax Man Woman. De el buen grupo de Heavy Metal llamado Scorpions. ¿Listo? Lista, prepara tu música. Y comenzamos de golpe con el riff que te enseñé. Y la batería. Uf, qué chulada. Belleza de canción. Y la letra también está muy buena, ¿eh? Dice así. Me levanté esta mañana pensando en ti. En dólares y centavos. En tacones de alto. En zapatos de alto tacón. Comencé a pensar y el dolor de cabeza extalló. Estoy contando las cuentas que están de aquí hasta la luna. Y luego viene el precoro. El dinero que te estoy dando a ti, con ese, podría vivir por siempre. Sí, en el lado brillante del sol. ¿Qué puedo hacer para que mi vida se transforme en algo mejor? Dios sabe que lo he intentado. Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. ¿No puedes ver que solamente es dinero? Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. No puedes ver que es muy difícil, querida. Mantenerte. O mantenerme contigo. Mantenerme contigo. Sí, sí. Es correcto. Trabajo el doble de duro. ¿Qué más puedo hacer? Para hacer que estas partes sean tomadas por ti. O para hacer la parte que debe ser tomada por ti. Si no fuera por ti, yo sería rico. Pero en lugar de eso, soy un pobre hijo de perra. Sí, hijo de perra. Nena. El precoro otra vez. El dinero que te estoy dando a ti, con ese, podrás vivir por siempre. Sí, en el lado brillante del sol. ¿Qué puedo hacer para que mi vida se vuelva algo mejor? Dios sabe que lo he intentado. Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. ¿No puedes ver que solamente es dinero? Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. ¿No puedes ver que es muy difícil, querida? ¿No puedes ver que esto no es divertido? Mujer cobradora de impuestos. ¿No puedes ver que es muy difícil, querida? ¿Mantenerme contigo? Ahí creo que dije una parte porque la letra repite el coro anterior. Esto que te dije era el coro número dos. Pero como no viene, en esta no viene la letra incluida en el Amazon. Casi por lo general todas las letras aparecen, pero esta no viene. Entonces, yo creo que depende de la banda. O de que sea descargado, pero no. ¿Quién sabe? El dinero que yo te he dado a ti, con ese, podrás vivir por siempre. Sí, en el lado brillante del sol. ¿Qué puedo hacer para que mi vida se convierta en algo mejor? Dios sabe que lo he intentado. Ahora sí viene el coro que sigue. Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. No puedes ver que solamente es dinero. Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. No puedes ver qué tan difícil es, querida. Esto ya no es divertido. Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. No puedes ver que solamente es dinero. Mujer cobradora de impuestos. Me mantengo corriendo. No puedes ver que es tan difícil, querida. Y luego ya se acaba así. Mujer cobradora de impuestos. Lo repiten una y otra vez. La portada del álbum está bien chida. A mí me gusta. Es una de las mejores portadas que he visto de Scorpions. Tiene mucho, mucho que ver con la temática del álbum. Entonces sí, si tienes oportunidad de escuchar este álbum. 3000% recomendable que lo escuches. Me gustó mucho este álbum de Scorpions. Y espero que te haya gustado este programa el día de hoy. Este capítulo llamado Taxman Woman de Scorpions. Gracias por suscribirte, dar like y descargar el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.